Gracias, con todos los estudios nos encontramos en este momento acá en una de las calles de Juan Pablo verdad que esto está totalmente, mira como lo pueden ver, por acá vecinos nos habían informado que esto está totalmente colapsado, que necesitan con urgencia que le asfalten las calles por acá algunas vecinas, el vecino había informado que tienen años esperando una ayuda que realmente nunca ha llegado, pero les informan que realmente es el momento de empezar a solucionar los problemas en todos los barrios y comunidades del municipio de Varina para TV Calle, reportó Síguenos en Instagram, arroba TV Calle Varina Oficial